Ya comenzar a compartir. En la anterior clase, habíamos visto lo que eran los sistemas numéricos. Pero todo lo que era conversiones de decimal a binario, decimal a octal, decimal a decimales. Hablábamos y todo lo que escribimos, más que todo lo que escribimos, porque todavía hay algunos programas que nos entienden algunas instrucciones habladas, pero todavía no llegamos a programar. Pero todo lo que introducimos por el teclado, todo lo que introducimos por, digamos, por lo que estamos programando, metiendo datos, metiendo palabras, todo eso, son los tipos de datos, ¿ya? Los tipos de datos están, como les explicaba yo en la anterior clase, están en binario, ¿no? Están en binario y tienen una forma de cómo están, cómo son sus características, ¿no? Tenemos aquí, tiene ese tipo de datos y tenemos los alfanuméricos, que son los números y lígitos, que son con el ASCII, ¿no? Están con el ASCII aquí. Son todos los textos que metemos. Tenemos acá los numéricos, tenemos los numéricos, tenemos los enteros y los reales. Esto también lo habíamos visto en colegio, ¿no? Porque en realidad todo esto ha sido basado en todo lo que nosotros hemos aprendido de cuando éramos muy jóvenes, ¿no? O niños, ¿no? Entonces, tenemos, que cuando estábamos en básico, nos decían que existían los números enteros, decían los números reales. Los números enteros eran todos los números que no tenían parte decimal, ¿no? No eran que con quebrado, ¿no? Y los números reales, sí son los que tienen parte decimal, que tienen quebrado, ¿no? Eso se llama aquí en la computadora punto total. Ahora los enteros tienen dos grupos más. Tenemos los sin signos, los que no tienen signos, los que no saben, no son ni positivos ni negativos, y los consignos que son los que tienen positivos en negativo, ¿no? Entonces, siempre le digo a todos los alumnos que le damos esta materia, que esta es la base para programar, ¿no? Por ejemplo, de esto hay unos cuatro, unos cuatro prácticos, si no me equivoco, que se hacen sobre todo este tema. Y si no lo sabe dominar esto, va a ser muy difícil que lo sepa programar. Y vuelvo a recomendarles como en primera clase, ya. Tenemos que ponerle mucho empeño a estos temas, porque estos temas son bases para poder programar. Entonces, el primer tema que vamos a ver va a ser este de aquí. Black, ¿no? Black que está aquí. Esto es como saber cómo es que la computadora nos interpreta a nosotros. Ahora, hay muchos, muchos que esto ya lo están viendo actualmente, que esto ya lo están practicando actualmente. Pero nadie se lo ha mencionado. O nadie se lo ha mostrado cómo es lo que funciona la computadora. Y aunque ustedes no crean, ya lo están, ya lo están manejando. Pero no están viendo en fondo que es el significado. Yo le voy a, voy a buscar que le busco un ejemplo. Yo estoy buscando un ejemplo. No sé si me están viendo lo que estoy mostrando ahorita. ¿Están viendo? Cuando dice aquí el tipo de datos siempre en C++. ¿Están viendo? Sí, se va, ingeniero. Entonces, fíjense. En el momento que ustedes comienzan a programar, ya sea en cualquier lenguaje de programación, ya sea en lenguaje de bajo nivel, alto nivel, cualquier tipo de lenguaje de programación, tenemos estos tipos de datos, ¿no? Estos tipos de datos y en C++, por ejemplo, cuando usted declara una variable, está trabajando con estos tipos de datos. Aquí dice de un bit, ¿no? Que son 8 bits. Y con signos, esto vamos a ver conmigo, estos son sus rangos. Y sin signos son estos sus rangos. Tal como yo les estoy mostrando en la en la en la en la diapositiva, ¿no? Como les estoy mostrando esta diapositiva, fíjense, aquí tengo los enteros sin signos con signos, ¿no? Fíjense. Esto es aquí lo que yo les estaba acabando de mostrar a Víctor. Aquí. Estamos viendo, fíjense. Y si ustedes no sé en qué lenguaje programan, ¿me pueden decir en qué lenguaje saben programar? C++ en género. C++. ¿Ya? Entonces, fíjense qué están todos los tipos de datos que ustedes declaran variables. Y fíjense la parte con signos y sin signos. Y cuáles son sus rangos. Eso vamos a ver conmigo, cómo serán los rangos. Tengo un tipo de dato in, tiene cuatro bit. 32 bits. Y yo sé cuáles son sus rangos. Cuando usted tiene una variable, por ejemplo, yo mezclaro una variable tipo in, y cuando mezclaro una variable y pongo un valor más grande, ya sea negativo de la parte de la parte con signos de este número o que sea más grande de este número de los gigantes, que sea la parte positiva, a eso es lo que le llamamos fuera del rango overflow, es lo que no entra en la variable porque cada tipo de datos tiene una cantidad de bits. Está creada por una cantidad de bits. Ya piensa que iban diciendo la cantidad de bits. Entonces, aquí va diciendo la cantidad de bits. Entonces, cuando nos ponemos a programar, tenemos que tener mucho cuidado también de no declararnos una variable por decir, una variable que sea más más grande, como decís, aquí tenemos 8 bits para poner un valor que sea solo falso o verdadero, ¿no? 0, 1. Estaríamos perdiendo mucho espacio de memoria, ¿no? Bueno, pero esos son otros temas, ¿no? Vamos a seguir entonces otro tema. Aquí, entonces, tenemos los enteros como estábamos viendo. Esto, todo tipo de datos está en todas las computadoras. Todas las computadoras de hoy día y no solo en la computadora también está en su celular porque su celular no es el celular con la computadora. Vuelvo otra vez a aplicar todo microprocesador que sea programable tiene su estructura de lenguaje ensamblado. Nace con un lenguaje ensamblado. ¿Ya? Ahora, ustedes me dirán es similar a la que hemos avanzado. Es algo similar pero no es igual. Las instrucciones del programa que se programa en cada en cada microprocesador es hecho por el fabricante pero tiene casi similitudes en algunas instrucciones pero no en todas. Nosotros vamos a avanzar desde Intel 80, 86, de 64, 10. Entonces, esta es la base para programar. Si usted a estos temas, a todos estos temas que yo voy a avanzar en dos semanas no le tome no le tome la importancia va a ser muy difícil que llegue a programar. ¿Ya? Va a ser muy difícil. Vamos aquí entonces al código ASKII. ¿Qué es el código ASKII? El código ASKII es una tabla. ¿Ya? Aquí dice fíjense también en inglés, Código ASKII dice, ¿no? Código ASKII en inglés. American Standard Código, ¿no? Para información intercambio, dice, ¿no? Es decir, un código americano estadounidense, ¿no? Standard para intercambio de información. Intercambio de información quiere decir que la computadora no nos entienda a nosotros. ¿Qué es lo que la computadora va a ver de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Nosotros queremos, digamos, mostrar, ¿no? Fíjense de aquí abajo tiene una tabla, ¿no? Vamos a abrirlo este Excel. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? Gracias. Esperan que todo esto es muy importante. Ya, aquí, fíjense, tengo el Excel, ya lo abrí, tiene, todos mis Excel tienen varias pestañas, ¿ya? Ya, fíjense. Aquí está explicando lo que yo acababa de explicar, está mostrando. Aquí está mostrando los tipos de datos, en la primera pestaña. Los tipos de datos, dice, fíjense, aquí está mostrando. Los tipos de datos de la computadora. Estos tipos de datos, les vuelvo a repetir, en toda computadora que usted conozca, ya sea de cualquier marca, ya sea de cualquier sistema operativo, no tiene, ¿ya? No tiene todo esto. De estos tipos de datos. Hasta de celular, o sea, ¿no? A no ser que haya otra arquitectura. Hay otra nueva arquitectura que están probando ahorita, ¿no? De computadora. Ya, entonces ya no pasa víctima, ¿no? Ya son otros tipos de datos. Y entonces, aquí, tipos de datos, ya los expliqué. Aquí, fíjense, lo está explicando nuevamente. Los alfanuméricos. Los numéricos son los enteros y están los enteros sin signos y con signos, ¿no? Y los numéricos reales, ¿no? Un punto importante que se llama, este es un tema de una operación matemática que utiliza la computadora para generar un valor con decimal. Que también lo vamos a avanzar. Los tipos de datos que se describen anteriormente son los que la computadora trabaja para representación de los números y letras. Los no numéricos, que es el ASCII, que son las letras. Pero las letras también tienen números, ¿no? También están, en el directo, en los textos tienen números, ¿no? Estos son los no numéricos. Tienen el ASCII. Aquí hay una breve historia. El Código Ibasqui es una sigla, dice América Standard Código de Información de Intercambio, ¿no? Código de Información de Intercambio Americano, ¿no? Es un estándar que lo sacaron los Estados Unidos, ¿no? Por eso que a veces, cuando ustedes, este, en el, este, ASCII, en el estándar, no pidan la Ñ ni la doble L, ¿no? Porque es un estándar, ¿no? Estadounidense, no tienen los Estados Unidos ni Ñ ni la doble L en su lenguaje. Fue creado en 1981 por la empresa IBM. Ahí está el Código Ibasqui. Yo voy a hacer una breve representación aquí al ladito, lo voy a hacer. De cómo, más o menos, es el, la computadora. No quiere decir que sea esto, ¿no? En realidad es algo más complejo, ¿no? Pero es algo que sí podemos decir una analogía. Una analogía de cómo es que la computadora nos entiende. Creo que esto no va a funcionar. Voy a tener que hacer otro, ¿ya? Ese voy a abrir un pie. A ver, aquí cómo está, a ver, vamos a ver, aquí hay una pizarra, si no me equivoco. Aquí hay una pizarra. Gracias. A ver si logras ver la pizarra. Ah, no está compartida. ¿Está compartida la pizarra o no? No, no se ve. No, no se ve. Solo le acceso debe negado, ingeniero. ¿Le enviamos la solicitud, Inge? No, después lo voy a compartir, me sale que acá está más gajuda. Ya, vamos a, voy a hacerlo más en el país. Ya lo estaba mirando. Vamos a hacer el país, lo voy a compartir nomás en el país. ¿Ya? Y ya. Una vez, una ventana. Ahora sí. Ya, entonces. Esto es un poco de matemática que ustedes han llevado. No sé en qué año, pero han llevado. ¿Qué se llama esto? ¿Qué se llama? ¿Pain? No, está con dos líneas. ¿Qué se llama? Plano Cartesiano. ¿Punto Cartesiano? Plano Cartesiano. Plano Cartesiano. Plano Cartesiano. Muy bien. ¿Tigno de la suma? Sí, por ejemplo, si yo tengo, por decirle, 0011, 01. Me estoy inventando, no es esto, ¿no? Tengo que es más corto. Y digo, y esto sí es en el, en el, en mi código aquí significa una letra. Así está guardado, en realidad es verdad, no es mentira, ¿no? Pero no es este el valor. Yo tengo un valor, está en binario, y ahí dice, aquí dice, ah, este valorcito significa la A. Nosotros tenemos en nuestra computadora, yo les he explicado en la anterior clase, que en nuestra computadora cuando nosotros, y me sumo yo, ¿no? En el sumario, que cuando se nos está acabando la batería, corremos, ¿no? A buscar un cargador. Nuestro celular está para cualquier cosa, ¿no? Pero nuestra, nuestra corriente de nosotros son 230 voltios, ¿no? Y esas son corrientes alternas, ¿no? Y, pero, bueno, si nosotros miramos nuestro, 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 nuestro cargador, tan solo dice, entra 200 voltios y salte 5 voltios continuas. Eso es lo que hace nuestro celular, ¿no? Entra 230 voltios de corriente alterna y lo convierte a 5 voltios continuas. Entonces, nuestro celular es una computadora, nuestra computadora portátil, lo mismo, ¿no? Entra 230 y sale 5 voltios, ¿no? En realidad nuestra computadora necesita 5 voltios, ¿no? La 230 es porque viaja la, 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 la corriente de más distancia y otras cosas que ya son partes eléctricas, ¿no? En los motoceros. Entonces, tenemos otro código aquí, que tiene así un, una cantidad de bits que está guardado. En los, pues, si acaso el código aquí está guardado en un microchip de la computadora, ¿no? Está ahí guardado, han logrado, han podido lograr grabar y guardar ahí el código aquí, ¿no? Entonces, el código aquí, por decirle, por decirle, una analogía, un ejemplo, no significa que es esto. Porque yo esperaba, vamos a ver que no es esto. Si me llegara estos, estos bits de aquí, va a llegar estos bits de aquí y va a representar aquí la A, ¿no? Pero, ¿cómo es realmente? ¿Cómo es que sucede esto? Realmente lo que sucede es que llega corriente. Si es, voy a poner acá, ¿cómo lo hace? Aquí, si es 5 voltios, es el 1, igual al 1. Por eso es el binario. Si es 1 voltio, igual a 0. Entonces, no nos complicamos mucho, ¿no? Entonces, tenemos 2 voltajes. Porque la computadora lo que maneja es corriente. 2 voltajes. 5 voltios es el 1, 1 voltio es el 0, ¿no? Entonces, por eso es que lo manejamos en binario. Porque si manejáramos un decimal, tendríamos 10 voltios, ¿no? Por los 10 dígitos. Entonces, para... Pero si podemos ponerlo en binario y luego convertirlo a decimal, a octava, a cualquier otro. No lo manejamos binario. Eso es lo que hicieron. Entonces, vamos a ponerlo por acá. Ya, aquí un volteón. Ya, y por acá. Venga. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Si nos llega... Y nos llega... 0 es un volteón, pues, ¿no? Aquí también es un volteón. Entonces, vamos a poner... Vamos a hacer unas rayitas por aquí. ¿Ya? Para que... O sea, nuestras subdivisiones. ¿No? Puede ser 1, 2, 3, no, pero yo estoy poniendo la rayita, ¿no? Ya. Si llega... Llega... La corriente me llega... Por ejemplo, me llegan estos binarios. Entonces, esto es corriente en realidad. Un 0 es 5 voltios. Mira, un 0 es un voltio. Un 1 es 5 voltios. Entonces, me llegó este grupo de... De binarios, ¿no? Entonces... Vamos a hacerlo... A calcular, entonces... Vamos a calcularlo. Entonces, 0. Ah, entonces, aquí es un voltio. Vamos a venir así, ¿no? Aquí. ¿No? Vamos a poner este... Ya. Luego dice... Otro 0. Ah, es otro voltio. ¿No? Aquí. ¿Ya? Luego dice... Un 1. Ah, esto ya son 5 voltios. Entonces, tiene que subir... Vamos a ver aquí. Vamos a subir aquí. Ahí. 5 voltios. Ah, sí, es 1. Ah, es otro 5. Son... 5 voltios. Pero... Ahora sí baja. ¿No? Se va a bajar. 1. Sube. Esta corrientita llega así. ¿No? Llega así esta corrientita. Y hay un reloj que le llaman un reloj. Un reloj que cada vez va cortando dependiendo de la cantidad. Por ejemplo, en este caso... En este caso... Hemos hecho 6 bits, ¿no? Lo corta en un tiempo aquí, ¿no? El reloj lo corta, ¿no? Y lo corta. Entonces comienza a leer. Ah, aquí cortó el reloj. ¿Qué es lo que me quedé de decirle? Dice, con toda esta corriente, a ver... Vamos a poner 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ah, esto es igual a una AI que lo imprime en la pantalla la letra. Eso es lo que hace la computadora. Una analogía. Es algo más complejo que lo que estoy aplicando, ¿no? Entonces, es así que la tabla ASCII es la que trabaja, ¿no? Y en nuestra computadora lo que entra es corriente, nada más, ¿no? Lo que vuelvo a explicar es algo... Una analogía es algo más complejo. Pero así es lo que funciona el trabajo. ¿No? Entonces, a nuestros celulares le entra corriente. Y bueno, ya tenemos otra tabla ASCII y es la que nos está haciendo todo este trabajo, ¿no? Todo el trabajo que está haciendo que estamos viendo. Entonces voy a seguir explicando. ¿Cómo estábamos en mi Excel? Me voy a mi Excel. Entonces, fíjense. Pero en realidad, la letra A mayúscula equivale a 65 en decimal. Y en binario, estos valores que están convertidos en 65 con 8 VIX. Aquí hay 8 VIX. Le da la tabla ASCII y trabaja con 8 VIX. ¿No? Eso es lo que hace. Entonces, cuando yo estoy programando ya en el ensamblador, si yo pongo una letra A en un carácter, el ensamblador me va a volver este valor, pero ni siquiera este valor en binario me va a volver en esa decimal. Entonces, el alumno mínimamente tiene que saber las letras de A mayúscula hasta la Z mayúscula en decimal. Y si se lo sabe en decimal, ya lo puede convertir a binario o a ese decimal que ya hemos aprendido el martes, ¿no? El lunes, ¿verdad? Y también tiene que saber las letras minúsculas que comienzan en el 97 en decimal y 122 es la Z minúscula. Líneamente tiene que saber eso. ¿Qué más tiene que saber? Los números en carácter que es el 0 al 9 comienza con el 48 al 57 y aquí está, fíjense, en esa decimal. Faltaría ponerlo en binario de todos estos valores que aquí sería 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ¿no? Y ponerlo acá su binario. Acá lo mismo. Faltaría del 97, 100, 101, 102, 103 hasta completarlo, hasta el 122 convertirlo en binario y ponerlo en esa decimal. Acá sería la A que está ya en binario faltaría en esa decimal. En esa decimal. Y aquí completar hasta el 90, ¿no? Hasta el 90 en esa decimal. Ahora este práctico que estoy explicando este práctico que estoy explicando no lo quiero en este Excel yo lo he puesto aquí en ese ejemplo porque no tengo pizarra, ¿no? Este práctico usted me lo va a copiar en estos cuadritos así en hojas, ¿no? En hojas. Hemos dicho que todos los prácticos son en hojas. En hojas y va a comenzar a ponerme aquí su respuesta. Este otro cuadro lo va a agarrar lo va a copiar en su otra hoja y va a ponerlo a rellenar su respuesta. Y este cuadro lo ves de los números en hojas. Saca foto y lo sube. Y aquí hay un segundo una segunda pregunta dice completar los cuadros de binario y esas. ¿Qué es lo que estamos? Todo el trabajo en el cuaderno en una hoja de luego enviar en un PDF al curso de cuaderno. Aquí vemos una segunda pregunta. Escribir en el cedecimal su registro su nombre completo en mayúsculas y minúsculas. Ejemplo dice si mi registro fuese 19 5 30 y mi nombre fuese Ada la respuesta sería vamos a ver cómo el registro dice que es 19 5 30 entonces aquí fíjense está escrito en hexadecimal el 1 es el 31 en hexadecimal fíjense el 0 es el 30 en hexadecimal el 1 es 31 el 2 es 32 33 34 hasta el 31 entonces la respuesta sería el 1 es 31 el 9 es 39 el 5 es 35 el 3 es 33 y el 0 30 ya está la respuesta ahí el registro de este ejemplo usted tiene que hacerlo con su registro y si su nombre puede ser Ada hay que ver la equivalencia si está en mayúscula qué valor en esa decimal es la A qué valor es la D y qué es la A se repite lo vamos a ver aquí la A sería aquí no está 41 si no me equivoco 41 la D es el 44 y otra vez 41 entonces ya lo estoy convirtiendo en esa decimal del valor de la A entonces Ada sería 41 44 41 aquí piensa ¿no? usted lo va a completar esto aquí y va a buscar qué equivale cada valor de su nombre en mayúscula y este valor aquí lo va a poner de acuerdo a la posición de las letras ingeniero disculpe una consultita este sería el práctico 2 ¿no es cierto? sí sería práctico ¿para cuándo sería ese? para el lunes ahorita lo voy a habilitar delante de ustedes ¿ya? déjenme terminar ahora Ada en minúscula en minúscula sería el 61 la A minúscula el 64 la D minúscula y el 61 seguro de repetir usted tiene que poner su registro luego su nombre solo un nombre si tiene dos uno solo nombre en mayúscula y luego el mismo nombre en minúscula en minúscula ¿el apellido más también? dice a ver listo nombre completo bueno ponen un nombre y un apellido un apellido voy a mostrar listo nombre listo a ver Voy a compartir. Estoy compartiendo, fíjense, la tarea. Como ellos, compañeros, el segundo práctico. Y ahora es 30. En marzo, estamos habilitando a las 19.40. Y lo vamos a poner hasta el 4 de abril, que es el lunes. Hasta las 19 es imparestatal. Pueden subir 10 megas, que es altísimo. Y ahí está. Habilitado el segundo práctico. Habilitado el segundo práctico. Que es el complemento 2. ¿Ya? Este tema no lo quiero sobrecargar. Porque sería ese el tema siguiente que tengo que avanzar. Por lo tanto, hoy día ahí vamos a quedar, ¿ya? Si no, tendrías que avanzar este de aquí. Y este es un tema muy largo, ¿no? Entonces, el lunes, vamos a avanzar este tema. Ya tienen dos prácticos. Cualquier pregunta que quieran hacer, la pueden hacer ahorita, o también la pueden hacer cuando no estén desarrollando en grupo, o también la pueden hacer personal. No hay ningún problema. Recibo preguntas. Recibo preguntas cualquier hora menos arriba de las 11 y antes de las 6. Entonces, pueden escribir cualquier duda que tengan al whatsapp. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Pregunta? No la escuché. Este, lo práctico, aparte de subirlo a la plataforma, ¿hay que presentárselo en el día del examen o solo por la plataforma? Solo por la plataforma, ¿no? Solo por la plataforma. Usted le saca fotos y lo sube. Pone su nombre y su registro a cada página. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas? ¿Todo está claro? Entonces, ahí quedamos, jóvenes. Nos vemos el lunes. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, Ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Ingeniero. Hasta luego, Ingeniero. Ingeniero. Gracias por ver el video.